El compromiso entre la equidad y el Deportivo Cali abre la fecha número 14 de la Liga Betplay, donde los azucareros tendrán que ganar para seguir teniendo la esperanza de meterse entre los ocho. Los azucareros vienen de vencer dos goles por uno a Cortuluá, y los jugadores verdes sienten que esta victoria se convierte en un impulso para el compromiso donde enfrentarán a los aseguradores. El partido anterior creo que fue muy importante para tomarnos esa confianza que necesitábamos. Creo que un triunfo siempre da mucha fortaleza, da mucha buena energía y muy buen ambiente en el Camarino para poder seguir por esa senda de la victoria. Creo que esto nos ayuda mucho para corregir los errores, pero siempre corregir sobre la victoria creo que es muchísimo mejor. Y bueno, de aquí en adelante, en el próximo partido creo que vamos a implementar muchas cosas buenas de las que hicimos en el partido anterior. El Deportivo Cali, que se encuentra en la penúltima posición con 11 puntos, cuenta con una mínima esperanza de clasificar, pero tendrá que ganar la mayoría de las fechas que le quedan. Los equipos del profe Alexis siempre se caracterizan por ser equipos fuertes, que nunca dan un balón por perdido, y bueno, creo que aquí es un equipo de esos, un equipo que hay que guerrear hasta el final, y creo que el Deportivo Cali está concientizado en ir a ganar los tres puntos y que se vengan con nosotros a casa. Los verdes y blancos en el transcurso de las fechas disputadas han cambiado su nómina intentando buscar el equipo ideal, donde jugadores nuevos han tenido la oportunidad de mostrar su talento y buscar meterse entre los ocho mejores. Para los partidos que vienen hay que tomarlos de la mayor seriedad, tenemos toda la posibilidad de poder clasificar, entonces creo que cada partido hay que jugarlo como una final, hay que actuar con la mayor responsabilidad, hacer lo que se trabaja en la semana, ponerlo en práctica el día del partido, y creo que eso es lo que nos va a dar los resultados, y claramente estar muy finos en el momento de tener las opciones de gol o al momento de defenderlas también. Con el inicio de este compromiso quedan faltando seis partidos para que se conozcan los equipos que avanzarán a los cuartos de final. Si te gustó esta nota de CNS Noticias Tuluá no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube Teluro Producciones y activar la campana para que te lleguen todas las notificaciones.